Pasan los meses y nadie puede cesar los rumores acerca de Juan Gabriel QEPD y su supuesto renacimiento, el cual sigue causando controversia a nivel internacional. De acuerdo con Publimetro, en esta ocasión no fue Joaquín Muñoz, ex-manager del cantautor mexicano quien mencionó que el divo de Juárez sigue vivio, sino Víctor Florencio, un supuesto hijo de Juan Gabriel que también se hace llamar niño prodigio. A través de su cuenta oficial de Instagram, Víctor Florencio reveló en una fotografía en la que aparece al lado de Juan Gabriel que el divo de Juárez regresará del más allá para reconocerlo como su hijo legítimo. Regresó del más allá para reconocerme como su hijo legítimo, pronto dará el anuncio. TV Nota señaló que el hijo de Juan Gabriel se describe en sus redes sociales como vidente por naturaleza y astrólogo de profesión, también tiene la capacidad vocal del cantante mexicano, sin embargo, optó por llevar a cabo su oficio. Desde la muerte de Juan Gabriel, el 28 de agosto de 2016, diversos miembros del mundo esotérico como la bruja Zulema dejaron en el aire el paradero espiritual del cantante, mientras que otros como el brujo mayor, Moni Vidente y Walter Mercado confirmaron la muerte del divo de Juárez. A pesar de que se dieron a conocer documentos y fotografías que comprobaron la muerte del autor de La muerte del palomo, siguen las dudas sobre su muerte, por ejemplo, el famoso payaso Ricardo González Cepillín ha mencionado en diversas ocasiones que Juanga está vivo. ¿Tú crees que Juan Gabriel esté vivo? Con información del debate, Publimetro y TV Notas fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!